Una cumbre que se espera larga y difícil. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para dar un apoyo clave a Ucrania. Con dos objetivos, abrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y garantizar una ayuda financiera a largo plazo. Pero un país, Hungría, amenaza con vetar ambas decisiones. Los otros 26 países intentarán convencer a Hungría, pero si su primer ministro, Víctor Orbán, se muestra intransigente, hay varias opciones sobre la mesa para poder mantener el apoyo a Ucrania. En cuanto al dinero, los líderes tienen previsto aprobar un paquete de financiación de 50.000 millones de euros para Ucrania. Pero podrían decidir llegar a un acuerdo a 26, dejando sola a Hungría. El momento es especialmente crucial para Ucrania, ya que el Congreso de Estados Unidos sigue bloqueando fondos para el país en guerra. Pero este no es el único tema candente de la Cumbre Europea. La Unión Europea necesita revisar su presupuesto plurianual por los gastos imprevistos, como la inflación o la subida de los tipos de interés. La Comisión pide más dinero y se multiplican los desacuerdos sobre dónde encontrarlo y cómo gastarlo. Mientras Alemania y Países Bajos solo quieren contribuir para Ucrania, otros, como Italia y Grecia, querrían que el dinero se destinara también a otros ámbitos, como la migración.